tucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Me está saliendo un tutorial súper largo. Porque veis que no hay... Esto es jugar, jugar, jugar. Esto es genial. Mira. Destruidos. Vaya bombazo. Mira, que se cae en la casa. Toma bomba. Ay, que me persigue la bomba. Ay, el tejador. Toma. Ahí. Pum, hemos subido de nivel. Me tienen que reconstruir esto, eh. Mira, fíjate cómo mola la pantalla esa del cohete. Pum, vamos. Acá te di pocas piezas. Porque está todo destruido. Así que nada. Ay, bien. Nos están reconstruyendo. Genial. Vamos a volar el castillo lo primero. Venga, ahora cuando nos dejen entrar... Lo volamos por los aires. Venga, castillito. Ya está. Ya veréis aquí qué bombazo. Mirad. Vamos a ver. Pum. Fíjate. Otra aquí. En la pared. Toma. Otra. Pum. Fíjate. Ya no queda nada en el castillo. Vamos a ir a por la torre. Pum. Que la llenamos ya. Con la siguiente. Fíjate, tenemos 4.000 monedas hasta 5.000. Y esto ya está hecho. Pum. Ah, mira. Todavía no. Pero vamos. Esto está ya listo. Pum. A ver. Vender. Mira. 51.000. Ya puedo. Vamos a la tienda. Bombas. 50.000. El pastel. Jolín. Qué guay. Ya veréis ahora qué bombazo. Reclamar. Velocía cesta. Uy, qué guay. Mira cómo corre. A ver. Bomba. De pastel. Ya veremos a ver lo que hace. Bomb. Hola. Mira la mochila. Él llena más de la mitad. Fíjate qué guay. Bomb. Ah, no. Me va a dar la mitad. No, pero son 5.000. Pensaba que eran 1.000. Hola. Fijaros, eh. El pastel. No le duele la pena. No sé cuál será la siguiente patria. Si es el nivel 20 o qué. Vamos, que ahora me lo paso de aquí volando todo, eh. ¡Pum! Fijaros los pastelitos. Las artas de mamá. Fíjate. No de la casa. Vender. Que ya hemos llenado la mochila. Nivel 18, vamos a ver el siguiente. Mira, están cerrados. Nivel 25 y nivel 20. Eso que aparece un barco. A ver, vamos aquí. Uy, me estoy llenando para otro lado. 35. Vemos que van de 5 en 5 los niveles. Si os dais cuenta. ¿Vale? Así que 18, 19 y 20. Nos quedan 2 para subir de nivel. Toma. Otra ahí. ¡Pum! ¡Genial! Mira, 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 mira. La casa me señala. La terminamos de derribar. Muy bien. Venga. Lo que queda es el castillo. ¡Pum! Ahora, ahí. ¡Genial! Vamos a traer esa casa. Aquí. Ponemos la bomba. ¡Uy, que me choco! ¡Uy! Y me ha terminado de caer, ¿eh? Vamos a ponerla aquí. ¡Pum! ¡Ahí está! Es que están... Estos muros están huecos. Por eso hay pocas piezas. Aquí en los ángulos, a lo mejor más. ¡Ahí! ¡Que me equivoco de lado! ¡Vamos! ¡Totototototototototro! Mira, ¿qué me pasa? Está súper destruido ya lo mío, ¿eh? Mira ese con la pistolita ¿Dónde están las bombas? Déjate La que preparo yo con las bombas Yo estoy disparando Mira, mira, mira Que va terminando Que te muero en la casa Mira Mira, nos reconstruyen todo Vale, venga Vamos ¿Tú quién eres? Venga Esperamos un momentín Venga, ya está Muy bien Mira, nos clavamos en la tarta En la pared Ahí El muro El muro Sí queda ahí Este sitio está hueco Vamos a ver este ¡Pum! Es lo que tiene Que los muros están huecos Y no dan tanto Vamos a andar aquí En la esquina ¡Papá! Mochila Llena de nuevo Vamos a ver Si tenemos ya algo más Que comprar Tienda Vamos a ver La mochila Equipado 30.000 50.000 Mi refrigerador A ver Equipado Una mochila Súper grande Ya Reclamar Moneda 60.000 Vamos a la tienda A ver Que tenemos Bomba 75.000 ¡Ay! Casi el pastel De 500 ¿Eh? Fíjate ¿Qué poquito? ¿Qué poquitito? ¿Veis? Es que esto es un vicio ¿Eh? Porque te pones aquí Nivel 15 Venga Ya no tenemos la Súper Velocidad ¡Uy! Se me ha caído un pastel ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Ahí! Puesta ¡Pum! ¡Vamos aquí A este rincón! ¡Pasca! ¡Eh! ¡Vaya! ¡Pernita! ¡Con los pasteles! ¡Pervante! ¡Pervante! ¡Qué barbaridad! ¡Vamos! ¡Vamba! ¡Mira! ¡Voy a la casa! ¡Vamos! ¡Sube Pepe! ¡Vamos a tirar de esta casa! ¡Está más construida! ¡Mira! ¡Vaya! ¡Cómo caes! ¡Vaya! Vamos aquí a ponerla en esta esquina Que hay más piezas Fíjate Mira, mira, mira Como terminan de caerse todas las piezas Vamos a ponerla aquí en la entrada Que te pillas Mira, mira, con la bomba al lado ¡Adiós! Va, ya lo han puesto ahí Han disparado Como no ha sentido ya Mola menos Mira, no es donde que estoy viviendo A ver Esperamos un momento ¡Sí, vengan ahí los corales! Mira, estamos esperando ¿Qué dicen las tantas, chicos? ¡Ay, mira, tengo el cofre grande! ¡Hola! ¡Jajaja! Han salido yo lo anotado ¡Qué pasada! Bueno, pues ya veis Como es el juego La tercera parte Así que ya sabéis Dadle like Y suscribiros al canal Yo os invito A una tarta Cuando queráis una tarta Explosiva, ¿vale? Así que nada más Un saludo Y nos vemos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Jajaja! 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 Gracias.